Buenos días, 7 y media de la mañana, venga, continuamos, que vamos ya cerca de viernes Bueno, están todos los autobuses adaptados, para que veáis como queda, lo que yo decía ayer ¿Ves? No hay ningún tornillo, está atornillado sobre la base Esto es lo que yo decía ayer de los tornillos ¿Ves? Que donde cuadre, y luego, todo está soldadito para utilizar el conector Original Otro soldadito Otro soldadito Y el cuarto Todo listo, se quedaron listos ya, pero ya éramos tarde Y no podemos seguir, así que nada, vamos a empezar a montarlo Y vamos a empezar a trabajar el coche que ya es hora ¡Al lío, señores!